Warner Bros. Studio ha anunciado que hará que todas sus películas del 2021 estén disponibles en los cines y en el servicio de transmisión en línea HBO Max a partir del mismo día. Es un cambio sin precedentes en respuesta a la pandemia del coronavirus, hundiendo las acciones de los operadores de las salas de cine. El estudio Warner Bros. afirma que a partir del próximo año, sus películas, que se espera que incluyan Godzilla vs. Kong y Mortal Kombat, estarán disponibles en HBO Max durante un mes a partir del mismo día en que se estrena en los cines. Otras próximas películas afectadas incluyen El Escuadrón Suicida, una versión de Dune y una secuela de Matrix. Los ejecutivos de Warner aseveran que la estrategia estaría vigente durante un año y es una respuesta a los desafíos únicos planteados por la pandemia de COVID-19 que ha obligado a muchos cines a permanecer cerrados. La decisión es bien recibida por la mayoría de los seguidores del cine. Algo bastante bueno, considerando que estamos viviendo durante la era COVID en este momento y muchos cines no están abiertos. Así que es bueno que los servicios de transmisión sean cada vez más grandes. Eso evitará que mucha gente haga algunas cosas y vea los servicios de transmisión. Prefiero verlos en casa. Creo que como ahora mismo, podrías ir al cine y reservar una sesión privada, aunque es bastante caro, ya sabes. Puedes traer a la familia, pero no quieres arriesgarte contra el COVID, así que preferiría verlo en la comodidad de mi hogar. Lo aprecio mucho más. Una vez que vuelva, creo que la gente buscará ese tipo de experiencia de cine porque, francamente, ya tienen suficiente experiencia de cine en casa. ¿Sabes a qué me refiero? Los estudios han estado presionando para que sus películas estén disponibles en las salas de Star antes de la línea de tiempo típica de aproximadamente 90 días después de su debut en los cines. Sin embargo, los teatros se han resistido durante mucho tiempo a esta idea, ya que podría significar más problemas para ellos. Las acciones de AMC Entertainment, el mayor operador de cines del mundo, cayeron un 12%, mientras que las acciones del operador de cine festival Cinemark descendieron un 10%. CGTN en español.